Vale, pues para quien no lo sepa Javi Mauriño Aparte de Dirty Army Una banda que, bueno, ya Todo el mundo conoce Son colegas de esta Santa Casa Y han tocado varias veces en la Goetia Sessions Formó un nuevo proyecto Llamado The Sky Creepers Que Javi, corréjeme si me equivoco ¿Se formó en verano Durante la pandemia o ya venía de antes? Pues fue Un poquito antes de la pandemia O sea, nosotros empezamos Para al principio Me parece que fue por febrero o marzo Por ahí Y justo nos pilló la pandemia Y no sé, hicimos a lo mejor Cinco o seis ensayos O algo así antes de la pandemia Y ya pues hasta después de la pandemia Estuvimos whatsappeando mucho Pero sin poder hacer nada Claro De Sky Creepers Eres tú Y también es José Valderrama Batería de Animal Sexics Que creo que el grupo ya no existe Eso es Pero bueno Valder estuvo un tiempo fuera Volvió Y de ahí surgió la idea De hacerlo, ¿no? Sí, porque Él volvió Y él estaba en las Canarias Y cuando volvió Puso un Típico mensaje en Facebook De Hey, estoy por aquí otra vez Chavales Si queréis verme Estoy detrás de la barra del rooster ¿No? Y entonces claro Pues dije yo Vale Perfecto Entonces cuando vi un hueco En el curro y tal Pues me fui para allá Y nada Me puse allí a hablar con él Y tenía un montón de ganas de verlo Porque además Con Nightmare Sexy La primera grabación que hicieron La hice yo con Con un compañero mío Con el bokeh Y no sé Era como que Desde ese momento Que lo conocí Más a fondo A Valder y tal Porque antes Todo el mundo al final Que salía por la noche Un poco malacán En el ámbito del rock Conocía a Valder De una forma o de otra ¿No? Porque siempre estaba por ahí O de camarero O de DJ O de tal O de cual Entonces al final Lo conocía Pero ya lo conocí Más en profundidad Y me cayó Súper bien Me parecía un tío Muy singular La verdad que un tío Muy particular Y nada Y entonces pues ya Dije yo Venga Pues vamos a Vamos a A conocerlo ¿No? Y claro Se fue Y yo qué sé Se me quedó ahí Como una espina Porque siempre me ha gustado Hacer algo con él Y cuando volví Dije yo Vamos a proponer Ahora qué pasa Yo tenía ya ganas De hacer un tiempo De hacer algo Un poco más Escueto Un poco más Digamos hacer un proyecto Que embaucara menos gente Para Ser un poco más fácil De mover Un poco más fácil De trabajar Experimentar también Eso que había visto En bandas ¿No? Como los Tencho Tancado O como Bala ¿No? Por ejemplo Que es lo mismo Que son dos personas también Tenía ganas De buscar Ese formato Sí Y se lo propuse Y él me dijo Venga tío Vamos a probar De hecho justo lo pillé Que iba Que iba a vender Que estaba Comentándome Que estaba En Guarapó Vendiendo los platos Y Y su pedal de bombos Y le dije ¿Qué dices tío? No sé qué Me dice Sí tío Porque ya no Llevo mucho tiempo Sin tocar No sé qué Y le dije Vente para acá Vente Vamos a quedar tuyo Y nada Me lo ligué Un poco Estás diciendo Que salvaste A Valde Y al rock and roll En Málaga Hombre Por favor O sea Imagínate Lo que era Que ese hombre Vendiera El poco material Que le quedaba ya Porque la batería La vendió Antes de irse A A las Canarias Entonces Claro Lo que tenía ya El pobre Era simplemente Su caja Sus platos Y su pedal de bombos Entonces Claro Él estaba eso Pues vendiéndolo No sé qué Y bueno Digamos que invertí Invertí un poco La curva Y lo que hice fue Que pasara De querer vender A querer comprar Bien De hecho De Skycreepers Hay poquísima info Si buscas Bueno No tenéis nada Oficial grabado Porque esto es Muy reciente No habéis dado Ningún directo Porque no se ha podido O sea que la gente Esto va a ser Lo primero Que va a estar editado De Skykeeper Va a ser esto Que vamos a presentar Con el Rooster Que nos lo propuso Iñaki Y nos pareció Una buena idea Porque teníamos Pues cuando Nos lo comentó Teníamos a lo mejor Cinco o seis temas Más o menos Ya terminados Pulidos y tal De hecho yo Llegué Con la letra Súper fresquísima Porque no habíamos Hechido letras Todavía ninguna Y tal Y escribimos Esa letra Para ese vídeo Y ya bueno Ya después Menos mal Que ya abrimos La veda de escribir Y ya Seguimos todo Del tirón Prácticamente Porque eso es así Yo siempre A la hora de ponerme Lo que es El De estar a cero Al uno por ciento Me cuesta un montón Pero ya una vez Que ya empieza Arranca Ya el resto Va como más fluido Ya te acuerdas El proceso También llevaba mucho tiempo Que no me ponía A escribir Y la verdad Que estaba un poco Hicida Pero bueno Entre la ayuda De Valde Y otro colega Nuestro que se llama Adam Que es medio guirig Y nativo Entonces Es como que nos corrige ¿No? Y sobre todo también Expresiones Que queremos utilizar Y podemos caer En utilizarlas mal O Sí Detallitos más Gramaticales Pero Pero muy bien La verdad que Ya te digo Que ahora mismo Tenemos Bueno Estamos a las puertas De grabarnos El primer disco Vale Claro La cosa es eso Que Cuando la gente Cuando esto sale Ya que se publica El viernes La gente Podrá escuchar por fin Skycreepers Pero claro Va a poder escuchar Un tema El rollo es que Claro Como no tenéis Nada publicado Ni habéis dado Bolos ni nada La gente no sabe A qué suena La gente te conoce De Dirty Army Claro Y a él lo conoce De Animal Sex 6 Y Si buscas En los perfiles De Skycreepers Pone que es Un sonido Stoner Doom Blues ¿A qué suena Realmente Skycreepers? ¿Es algo que no te Encajaba a ti En Dirty Army Y necesitabas Sacarlo por otro lado? Pues la verdad Es que En principio El proyecto iba a ser Un poco Como canciones Que se han quedado En el tintero Y cosas que yo tenía Ahí un poco Como apartadillas Y tal Lo que pasa Que al final Ha sido un poco O sea Digamos que Que de las ideas Que yo tenía Al final Hemos descartado más Y hemos creado Cosas nuevas Entonces Como que se ha creado Un rollo nuevo A ver Al final No estamos haciendo Otra cosa Que no sea Rock Alternativo Con unos tintes De ¿Sabes? Como un poco La misma filosofía Que maneja Dirty Army Más o menos Sí Todo lo que he reducido Y con un Bueno Con Digamos que Es que Tampoco me gustan Las comparaciones Pero No sé No sé decirte A lo mejor Un rollo Como si Los Black Keys Hubiesen tocado Más guarros ¿No? O más O más Tirando un poco Más al stoner Que al Blues A lo mejor ¿No? En ese cambio Pero digamos Que hay canciones Que son un poco Más bluserillas Canciones que son Un poco más stoner Canciones que son Más rockeras No sé O sea No tampoco Te puedo Yo creo que Eso también Lo tienes que valorar Cada uno Y escucharlo Y tal Pero al final Es rock alternativo O sea Tampoco Tampoco Creo que sea Mucho más allá Que eso Rock alternativo Con menos gente Con la que pelearse ¿No? Porque solo estáis Valde y tú Exactamente Sí Aunque sonamos Sonamos como si Fuéramos tres Sí Pero somos solamente dos Sí Yo me echo ahí Un truqui Y llevo Digamos que yo Soy como Guitarrista bajista Y cantante Ah Es un nuevo concepto Importado De Royal Blood Pero cambiado De sumer Lo voy a ir con el bajo Porque con la guitarra Sí Y me emulo Digamos Como un bajo Perfecto Bueno y comentabas Antes que Bueno Porque esto se grabó Si no me equivoco Lo de Rust Se grabó Sobre noviembre ¿No? Sí Sí Si no me equivoco Hace dos meses Entonces desde entonces Ya tenéis planes De entrar a grabar ¿Qué queréis hacer? ¿Un EP? O cuéntame un poquito ¿Cuál es la idea? Pues vamos a grabar Un largo Un largo Sí De componer Lo que son Las dos últimas Canciones Del set Que queremos Incluir en ese disco Y Si todo va bien Y No No hay No hay ningún problema Que en principio Nos están dejando Las autoridades Poder ensayar Así que Si no nos lo prohíben Pues supongo que Para A lo mejor Final de De febrero Tendremos ya Todo grabado O sea que Que bueno La cosa va guay Estamos aquí También vamos a Me he montado un poco Un local de O sea Un pequeño estudio En el local de ensayo He comprado un poquito De microfonía Tal No sé qué Que me faltaba Y Bueno pues Vamos a Hacer un poco Grabación Casera Si Pero intentando Pues conseguir Mejor sonido posible Y Y nada Y la verdad que De momento Estamos bastante contentos Porque estamos Haciendo pruebas Y tal Y va a ser Bastante guay Así que nada Como Es imposible El poder ahora mismo Grabar para nosotros Porque no tenemos Ingresos prácticamente Si Yo soy autónomo Y habéis mandado Cero ayudas De momento Y Como está la cosa Pues bueno Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues Intentar Nos encantaría Poder irnos a Green Cross A grabar las baterías Por lo menos ¿Sabes? Pero No No tenemos Ojalá ¿Sabes? Pero no tenemos Presunto Bueno De todas maneras Tú De todas maneras Tú Aparte de 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 guitarrista Y frontman También eres técnico De sonido ¿No? Yo te he conocido Currando En el No Claro Por eso Por eso Vamos a grabar Lo que pasa Es que Hombre Yo siempre Yo siempre Soy muy Muy franco Con mi trabajo Y yo Por ejemplo Técnico de directo Pues me manejo De puta madre Y llevo muchos años Trabajando de eso Y sin problema Pero Yo no soy Un especialista En estudio Me manejo perfectamente Y llevo Vaya Yo llevo No sé cuántos Discos duros Llevo gastados En grabaciones De ensayo Y ensayo Y ensayo Porque una de las manías Que yo tengo un poco Es grabar los ensayos Para luego Si a lo mejor Improvisamos algo O hacemos un cambio En un tema Poder escucharlo Poder tal Esa frescura De tenerlo todo Y tal Pues Pero claro Yo soy Siempre he sido muy básico Y ahora pues Me estoy poniendo un poco A A temas de Plugins Y movidas de estas Para aprender un poco más Lo que es mezcla A mí no me asusta La grabación Y la grabación De hecho Ya tenemos pruebas De temas Que suenan súper bien En bruto Suenan del carajo Y tampoco tenemos Un presupuesto de la ocio Porque si hubiéramos Un micrófono de 10 euros Pues Sería todo también mejor O previo Y tal Vamos con lo que Con el material que tenemos Estamos sacando un sonido Bastante Bastante bueno O sea La verdad es que Estamos muy contentos Pero al final Lo importante No es tanto El medio Sino El modo Lo más importante Es que el instrumento Suene bien El músico Todo suene bien Entonces lo que nosotros Estamos haciendo Es pulir mucho Los temas Para que cuando Nos pongamos a grabar Pues todo suene De puta madre Y bien tocado Y que prácticamente Nos tenemos que Luego que Javi En el momento En el momento que Bueno me imagino Que esto de De grabar por el rooster También vino Un poco De información Un poco interna ¿No? Porque claro El balde Curraba De camarero Del rooster Entonces sabía Sabía bien Lo que Iñaki Tenía entre manos ¿No? Pero cuando a ti Valde o Iñaki Te lo comentó En plan de Oye vamos a Calabara Si te chocó a ti El hecho de Claro Coño Dices Otras bandas A lo mejor ¿No? Pero Sky Creeper Es que ni ha tocado En directo Y la primera vez que lo va a hacer Va a ser En un bar Sin público ¿Sabes? Te chocó un poco Hombre La verdad es que Cuando me contaron La idea Lo vi súper bien Por el hecho De decir Bueno Por lo menos Podemos tener algo Que mostrar ¿No? Como era una forma Un poco Un puente Algo que Para muchas bandas Es muy complicado Pues Gracias a A Frank Corpas Y a Iñaki Bueno Y a también En este caso También participó El mío Juan Soler Porque Lo editó Luego el vídeo Se encargó De la edición Y tal Entonces Claro Era como Una forma Un poco Fácil De poder Enseñar algo ¿No? Que al final Es lo más importante Que estés En un poco Tengas material Audiovisual en las redes Y la gente pueda verte Y pueda chequear Qué es lo que pasa Sí Entonces pues La verdad es que Me había gustado Que hubiese gente Que hubiese sido Como un Un simulacro De concierto real Aunque solamente Tocáramos un tema Pero bueno La verdad es que Dentro de lo que cabe Pues mira Pues Se ha hecho Parece O sea Es un poco triste ¿No? Una banda tocando A un par Y no haya nadie Sí Pero Está guay Y a mí cuando Lo que pusieron Me pareció Una idea genial Y la verdad es que Como también es un poco Que bueno Yo tampoco quiero contar Mucho Porque si ya lo De la Iñaki Pero como también Es un poco Una idea de Iñaki Que viene A un proyecto Un poco más grande Que va a abarcar En el que van a estar incluidas También otras bandas Y tal De muchos estilos Me pareció una cosa Muy interesante ¿Sabes? Y dije Bueno Pues bueno Vamos a participar ¿Por qué no? Claro Oye bueno Yo estuve ahí ese día Para la grabación Vuestra Que bueno Como dices Estuvo a salir más bandas Pero yo solo pude ir Para la vuestra Y tal ¿Os costó mucho Arrancar un sonido Que os gustase allí? Porque claro El Rooster Ha dado directos Antes de la pandemia Cuando estaba abierto En su mayoría Más de proyectos acústicos Y tal Pero que bueno Que ha dado directos Y tal Aunque a priori No sea un sitio Para de conciertos ¿Os costó así Y fue un poco Chungo O hubo Un poco de magia Corpiana ahí? Hombre Fue un poquito Complicado Porque nosotros Estamos acostumbrados A tocar con Ineas Pero estamos Acostumbrados También a una Rever Eso siempre pasa Cuando Cuando tú Vas a A cualquier lado Y pones los micrófonos Igual que sueles Ponerlo siempre Pero En la acústica De sitios diferentes Por ejemplo En el Rooster En el caso del Rooster Hay muchos rebotes No hay mucha Rever No esta Rever No esta Rever Que te suma Sino esta Rever Que te da un poco Como Como que casi Es un delay Como que Te estás escuchando El rebote De la sala Y es un poco molesto Pero bueno Al final Pues tiras para adelante Te bajas esos micrófonos A lo mejor Los aéreos Que dan los que más A mí por ejemplo Me he escuchado Un poco más Y nada Te sientas Al final Como Estamos también Acostumbrados A trabajar con metrónomos Pues te centras En el ritmo Y vas tirando Para adelante Y ya está Yo la verdad Es que cuando Cuando Me veo tocando O sea Cuando me pasan Ese tipo de cosas Que estoy un poco Con el sonido raro Yo me siento Un poco más raro Y es verdad Que yo por ejemplo En esa grabación Estuve un poquito Más frío Más centrado También estaba Con las letras frescas Estaba Digiriéndola todavía Entonces estaba Un poco más centrado En tocar Y en cantar bien Que en A lo mejor Dar más espectáculo Pero bueno Al final yo creo Que lo importante Que es la muestra Está Y Y la verdad Es que El Corpáis Es una mezcla De la hostia Ya lo escucharéis Pero suena Súper bien O sea La verdad es que Se quitó el sombrero Se quedó tranquilo ¿Eh? Madre mía Claro Es que Esa es la cosa Que tú estabas tocando Y Claro Como mucho te escucharías A ti mismo Y Y eso Por encima de la batería Yo estaba escuchando La batería Y La guitarra Y la voz Estaba escuchándome Todo bien Lo que pasa es que Los micrófonos Que yo utilizo Para escuchar la batería Que son los aéreos Pues recibían Como un rebote extra De la sala Que es un poco Molesto Entonces Pues al final Nada Bajamos un poquito Esos micrófonos Y ya Pues tiramos Para adelante Bien Pero vaya Que el sonido Que Lo que es el resultado final Al final Lo que es La postproducción Ha sido genial Y Frank Ha hecho un trabajo De potencia de madre Que tampoco cabe duda Porque Frank Es un técnico Que ya Todo el mundo Creo que en Málaga Lo conoce Y quien no lo conozca Pues que Que se ponga ya Un poco Al día Porque El colega Trabaja en todos lados Y es un crack Y la verdad Es que fue súper bien Fue muy rápido todo Y es lo que te digo Esto por ejemplo No es culpa de nadie No es culpa de Frank Y es culpa de Sino que estás en otro sitio Y entonces la escucha Ese Esos micrófonos en concreto Pues te molestan un poco más Porque la sala no está hecha Claro Para hacer música Claro Pero vaya Que es lo que te digo Que al final También uno está acostumbrado Un poco a A tocar en muchos sitios En la mayoría de los bares No está acondicionado Para Tú no tienes un acondicionamiento Perfecto En cualquier bar Sí Para sonar Este escándalo ¿Sabes? Para que no tenga Ese tipo de problema Claro Así que al final Pues bueno Son cosas con las que tienes que lidiar Y tirar para adelante Y ya está Tampoco Claro Tampoco pasa nada Bueno y ya para terminar Bueno Habéis sido poquitas las bandas Las que habéis podido Grabar en este proyecto Porque el proyecto parece Que es más grande Y Iñaki como que ha dado pistas hoy De que puede continuar ¿No? Bueno incluso no sabe Si el bar cierra o no Si el proyecto termina aquí o no Parece que continúa ¿No? Y claro Con las restricciones Que nos pusieron De movilidad y tal Proyectos que iban a grabar No pudieron grabar Ahora no se sabe Si se va a continuar o no En caso de que continúe Lo del proyecto Lo de grabar allí ¿Qué banda A ti te molaría Que fuese allí A grabar Una banda que a lo mejor Es nueva La gente no conoce mucho O no ha tenido Mucha oportunidad De tocar en directo Y que ¿Qué te molaría Verla ahí Como os visteis vosotros Con Skycreepers? Pues Hombre La verdad es que Nuevas ¿O nuevas o que tú digas Oye me flipa pero Pero me gustaría verla ahí En ese entorno? Yo creo que Ahí por ejemplo Este rollo A ver A mí personalmente De las bandas que más me gustan De Málaga Son tanto Red Eye Como los Plastic Woods Sí Me parece que son Es una cosa un poco Totalmente Demencial ¿Sabes? Tienen unas canciones Que son Son brutales El último disco No sé si escuchaste El último Vídeo que subieron Los Red Eye Es un acústico ¿No? Que estaba Sí En Antequera En el tocal ¿No? En Antequera O sea Yo estaba flipándolo ¿Sabes? Con esas afinaciones Tan graves Y yo Fue brutal Y la verdad es que molaría Molaría bastante Sí Supongo que les sería más cómodo A los Plastic Woods Porque no tocan tan graves Pero Esas dos bandas Me molaría bastante Que estuvieran incluidas En el proyecto Porque me parece que son Dos de las bandas Más Más relevantes Últimamente Que en el Málaga Más relevantes Más relevantes Tres de la Más Más relevantes Gracias por ver el video.